Hay unos huevitos que te comen la cabeza O sea, que te ponen la cabeza Y te quitan vida Sí Te quitan un... Un 40, un 30% 40 40, ¿no? Sí Y... Hay una manera de quitárselos sin hacerte daño Que es tirándote al agua Ah, con el agua Ah, pues tiene sentido Sí Yo lo descubrí el otro día, dije Qué buen servicio Pues... Pues tiene sentido, ¿no? Bueno, no lo sé Sí Sí, o sea... ¿Qué le puede molestar a un alien? Y un lobo también Ojo, hay una peli Que lo mismo... Laura no sé si lo habrá visto Pero lo mismo... Pero bueno ¿Por qué aquí tan escondidito? ¿Qué miedo tienes? Fuera, fuera ¿Qué te preocupa? Lo mismo Laura no sé si lo habrá visto Pero... Jaime que suele ver un montón de películas así De gente importante Y gente guay No, hay una peli Que es como... Un bicho Que se... Se... Es que no sé cómo decirlo La cosa Que se pega detrás del cuello No, no sé cómo se llama Se pega detrás del cuello de las personas Ah, sí... Es como un bicho O un algo feo Buf Sí, pero no... No sé... No sé cómo se llama la peli No sé cuál dices Pero no es conocida ¿Sabes? Es típica peli de sábado Por la tarde No, no... El simple caso es que me hablan de Alien Me vienes a la cabeza Y digo Joder, pero sí que no me acuerdo ni el nombre Es que en la de Alien La cría Del Alien Se... Se tira a la cabeza Se engancha en la cabeza De uno de los... De los tripulantes Hay un lobo Es parecido al que han puesto en Fortnite Sí Pero el que dices tú de la columna Esa es otra película ¿Es otra? Sí, porque a mí me suena así Sí, sí, sí Esa es otra Pero no es la cosa tampoco Porque la cosa es otra cosa Porque la cosa es otra cosa Sí Sí, sí Porque la cosa es un Alien también Y es una peli muy asquerosa Que va adaptándose A las formas de vida Que... Posee, por así decirlo Y va generando Un monstruo ¿Sabes? O sea... Al final Se termina convirtiendo En una combinación De... De perros Personas Arañas Y es horrible Sí, es horrible Esa película Ay, como... Como otra Que no sé si también es un Alien Ahora hablando de películas de Alien Que seduce a los hombres Se acuesta con ellos Y luego termina como Comiéndose los osos Sí ¿Cómo se llama esta? Esta es muy buena En verdad Eh... Había... Creo que termina teniendo hijos Algo así Esa es la de... Esa no será la de Beowulf Aunque no es un Alien Pero es... No lo sé Es una cosa muy rara Que... Ay, puto bicho No me sacó esta... No sé Hay una de Megan Fox Posiblemente... No... Mmm... Creo que no es la de Megan Fox Creo que no La Megan Fox es otra Es en plan... Más... En plan satánico Pero... Sí Más sexy Más suya, ¿no? Sí Ay, ¿qué le pasa a un gatito? A un pato Yo creo que es porque está Laura Ha dicho... ¿Qué es eso? Gente nueva ¿Qué es esa? ¿Por qué no me la presentas? Soy aquí Bueno Pues nada Pues nos salimos de aquí, ¿no? Porque ya Mira, es la Lynn Ah, pues voy a dejar que me chupe la cabeza No ¿Qué? No No Es decir si está en alobajín y que me ha dado esta... Hasta aquí Esa Donaipor Ayyyyyy Por favor, Donaipor no dejéis que me sube la cabeza No, no me quita ¿Dani? ¿No era Dani? Hola. Buenas tardes. Hola. ¿Está Jaime también? Sí, sí, sí. Tenemos gente ahí delante. Qué bueno. Vale, vale. ¿Y está mi gato? ¿Tú guato también? He tirado yo eso, ¿vale? Para ver dónde están. Claro, lo que estaba diciendo mi gato era... ¿Dónde está Dani? ¡Eso no es Dani! No hacía falta, ¿verdad? El escuadrón completo. A tope. A ver, ¿qué tal? A ver, ¿cómo vais? Me lo quiero... Vamos ganando. Esta es la tercera que ganamos. Es la primera. ¡Hestias! A ver... Ah, vamos. Queda en la mitad. No, no, no. Si os digo que me acaba de trolear un cofre... Porque he ido al centro que había un cofre... No, no, no. No, no. Y cuando me ha acercado se ha abierto solo y desapareció las cosas. Está bugueado. No lo sé. Vale. A ver. Hay que pensar. Esta es la siguiente. Yo puedo intentar dar apoyo. Sé que eso no me mata. Voy a morar. Ya ves. Me da, poción grande. Nadie se va. Boing. No, no. No, no. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda hay uno. Es un bot, es un bot. No es un bot, eh. ¿Seguro? Seguro. Se dispara mucho, que tío. Hostia, no sé que le ha pasado, eh. Es que tenía un alien. Sí, pero se ha quedado ahí como pillado, no sé. Porque lo mismo era un caramelito que estaba aprendiendo a jugar y no sabía que había nadie. Claro. Se ha quedado diciendo error. Digo. Según mi teoría. Vale. Puedo ver el mapa. Se cerra en albercas. Uff. Oye, ¿esto? Ahí hay gente. ¿Alguno? ¿Y alguno lleva minis? Pille contrato. Estos son bots. Mira. Ala, pues está por aquí, eh. ¿Quién? Toma, poción grande. Con trotillo. Joder, qué brazazo. Madre mía. Me llega en la cara y me la hunde. Lo mejor es cuando tiro a granada. Lo mejor es cuando tiro a granada. ¿Qué pasa? Pues tenemos que irnos, eh. Sí. Y encima vamos a ir por donde está toda la acción. Aquí para mejorar. Joder, pero... Corre, Kate. Ay, es verdad. Muy bien. Mira, ¿por qué no habéis cogido? ¿Por qué te habéis dejado por ahí tirado? Es que ya no conviene llamar la atención. Mejor vamos andando. Vale. Claro, es que antes íbamos con la zona en culo. A ver si por el puente va a haber gente, eh. Que ahí suelo ver. Sí, seguramente haya gente ahí delante. Pero habrá que cruzar. Bueno. Bueno. Bueno, por allá hay un cubículo, eh. Sí, sí, no. Aquí ha habido batalla. Ah, sí, sí. Hay gente ahí delante. Diga ahí. Sí, es el contrato. Se va con la lancha. ¿Le tienes? ¿Le tienes? ¿Un muchacho? No, no, no. No sé si me la pongo. Sí, sí, sí. Que no, que no. Está en movimiento. No merece la pena. Claro, pero antes lo has tenido. Porque ahora es de frente. Mira, te voy dejando. Sí. Pero es que hasta que no se para, tío. No. Es que se tiene que parar. A la izquierda, a la izquierda. Sí. Vamos, Fly. Oh, qué suerte. Bueno. Uh, 60. Uh. Vale, por ahí arriba, eh. Nos van a... Nos van a hacer un poco... A ver, estoy fuera de zona todavía. Así que... Qué buena. ¿El qué? Lo he matado. Pero tendrá compañeros, eh. Sí. Arriba. Arriba, arriba, arriba. 105 el de ahí. Bien. Eh... Franco ahí está ahora, si quieres. ¿Dónde estás? Tengo, tengo. A ver. Canta. Bien, está alguien. Ahí está, míralo. Ahí debajo. Traidor. Ojo. Uy, este. Vale. Qué mierda estira. A ver, que se quede quieto. Sí, eso... Para que os localicen. Toma. Uy, le iba a darse también. Qué buena. Sí, sí. Uy. Madre mía. Madre mía. Está calentito, ¿no? Con el desnipe. Sí, sí. Voy a estar andando. Voy a coger lo que se te ha caído. Sin querer. Fuera. Uy. No tiene nada. Un jump-o-o. Es asusto. Un jump-o-o. Sí, sí. Soy yo, soy yo, que tengo las curaciones. Ya, después lo he visto que era... Un... Un... Un enemigo me está en rojo. Un... Un... Un enemigo me está en rojo. ¿Te has bajado los dos con el sniper? ¿Eh? ¿Te has bajado los dos con el sniper? Sí, en toda la comunicación. Uy. ¿Me escuchas? La verdad es que ese tío lo estaba deseando No puedo decir cuantos equipos os quedan Pues habría que ir a la montaña Pero... Mira, sí, ahí hay gente Tío, le he pasado entre las piernas, tío Me ha pasado entre las piernas, tío ¿Se para? No, es que, joder, la primera sí que ha sido buena Tendría que haber sido más arriba ¿Dónde estás? ¿Has ido? No, no, está ahí arriba Está en la construcción Lo tienes, eh Vale, mientras te apunto a ti Mira que has estado bien Tiene la posición que vosotros queréis, ¿no? En un principio Yo me estoy moviendo, estoy haciendo de cebo, eh Voy, 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 dame un momento, espera Mientras tú te mueves, apuntamos nosotras Sí, pero no, no sale No sale Mejor se ha tirado Bueno Uy, 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 ese es otro, eh No, es el mismo, lo que pasa es que está detrás Es el mismo, está movido, ¿no? Sí Sí Es listo Ah, mierda ¿Sabes lo que estaría bien aquí? La spirulina Sí Es listo Sí A ver, de materiales Bueno Ve aquí Toma Ojo, quedan siete, eh Hay una gallina Yo creo que ese tío está solo, eh Sí, ¿de dónde está solo? No voy a llegar con las bombas hasta aquí, de verdad ¡Hostias! Ni la he visto venir No, está en el árbol No, está en el árbol Ah Claro, porque tenéis más cosas por ahí Está en el árbol, sí Disparar el árbol Joder, pues sí Anda ¿Quién ha tirado esas granadas? Joder 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 Buena, buena, buena Menos mal Buena salvada Claro, claro Porque aquí ya no podemos Yo cubro Vale, os quedan tres No sé si son equipo O qué Vosotros sí que lo podéis ver Ahí va, es así, sin querer Eh, a ver Quedan dos escuadrones O sea, tres y tres Sí, los otros tres están ahí Pues O curaos con tranquilidad Y No, por todas Claro ¿Tiene botiquín, Laura? Sí Eh, Jaime Sí Nada Yo ya tengo Ah, Laura Que no tengo Y hay que avanzar, sí Bueno, han cogido nave Ya nos está disparando Ahí están allí Hostia Eso, eso, he tirado a la nave Y ya, pañado Vale, le he dado Le he dado Le he quitado Y le has quitado 100, eh O 70 cuando se esfuerza Cuidado, eh Que puede que tengan francotiradores ¿Qué tiene? Sí, tiene francotiradores Mierda, le ha dado justo Mierda Y tienes una fondo, eh Sí Hay uno que está tocado Como que dos se pegan Abajo Abajo Ir a por el de abajo Ir a por el de abajo ¿Lo habéis matado? Sí, sí Que tira el vídeo Que quiera que está abajo Pero tenemos otro por ahí, eh Sí, tenemos uno arriba Cuidado Cuidado No sabe hacer Ah No No Vale 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 Vale, ir haciendo Nos vamos construyendo Contraactividad lo tenéis hecho Sí Muerto uno Buenísima, Katy Dale Vale Entonces ya solo queda este, ¿no? Sí No, queda otro aquí Queda otro Aquí Exactamente Voy a curarme, ¿vale? Necesito que me cubráis un poquillo Vale Sí, sí, está enzazada conmigo Creo que tengo aquí al lado, eh Creo que tengo aquí al lado Y ya está Con que uno haga de cebo Eso es Voy Ya está Sí ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Jajajajaja! ¡Túper! Me he hecho cinco kilos, tú De loco ¡Pues sí, eh! ¡La primera con Laura, tú!